Cuando comience a amanecer Con él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Venga, para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience a amanecer Tal vez jamás volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desandrá mal herido Como un sol volará Se irá por el sendero del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Pero esta noche dame amor Amor Para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Tú y yo seremos dos extraños Dos condenados Dos condenados a vivir así Por una deuda del pasado Por una deuda del pasado El sendero del olvido Del camino del olvido Este amor imposible Se va al camino del olvido Se va al camino del olvido Tu amor nunca ha existido Ay cariño Este amor imposible Se va al camino del olvido Déjame no intentes nada corazón Que no sabré aguantar Y ahogarte nunca era algo Delico en mi dolor Este amor imposible Se va al camino del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Y esta noche quiero amor Yo quiero verte otra vez Este amor imposible Se va al camino del olvido Este amor imposible Lo más bonito que haya habido Lo terminó Pasó al olvido Este amor imposible Se va al camino del olvido Yo sé muy bien Que me hiciste Si alguna vez De mi te acuerdas Sabes bien donde yo vivo Este amor imposible Se va al camino del olvido Como el sol volará Se irá Por el sendero del olvido Y sin quererlo te he perdido Este amor imposible Se va al camino del olvido Se va al camino del olvido Se va al camino del publido Se va al camino del sol Se va al camino del olvido Como el versículo Se va al camino del puro Se va al camino del ol